en Cerca Tuyo. Dos en punto y nosotros seguimos aquí en el más en Cerca Tuyo. Así es, Lau, seguimos en la radio municipal y en estos momentos estamos en comunicación telefónica con Carlos María de los Santos, es presidente de la Fundación Inclusión Productiva y exdirector del nuevo Banco del Chaco, a quien agradecemos estos minutos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarlo a ustedes, el equipo y toda la audiencia. Muchas gracias por estos minutos. Y bueno, para hablar un poquito sobre esta propuesta, este proyecto de reemplazar el peso por una moneda digital, un peso digital, ¿no? Que ya fue presentado este proyecto ante la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME y también en la Unión Industrial Argentina, ¿no? Sí, hemos presentado en todas las entidades que nos han abierto las puertas, hay muchas cámaras de comercio, consejos profesionales, sindicatos, bueno, pero sí, políticos también, ¿cierto? Economistas. Bueno, estamos en eso, digamos, en divulgarlo. Mirá, te hago una síntesis para no complicar y que la audiencia lo entienda. Lo que nosotros planteamos es eliminar los billetes y monedas, digamos, para los cobros y pagos y hacerlo a través del sistema financiero, como se está haciendo actualmente en una gran cantidad, a través de tarjetas, del teléfono y todas las opciones que da el sistema. ¿Qué logramos con eso? Dos cosas fundamentales. Primero, al quedar todo grabado en los bancos, los movimientos, se terminó la evasión fiscal. Eso nos permitiría eliminar el déficit que tenemos, tener un superávit que te permite bajar impuestos y dejarnos de embromar que si hay que hacer ajuste o discutir si el ajuste o no el ajuste o aumentar impuestos. Acá no necesitamos hacer absolutamente nada con la evasión que hay, que se elimina. Basta para eliminar el déficit, decirle al Fondo Monetario, señores, vengan a controlar las veces que quieran, pero sin ninguna directiva de nada, porque no tenemos más déficit fiscal. Y por el otro lado, tener también, al buscarse toda esta plata al sistema financiero, permitiría que el sistema financiero realmente defienda a los ristas para terminar con la especulación del ahorro, pagándole por inflación más un interés, cosa de que realmente, como te digo, no andes buscando alternativas si la criptomonedas, si es dólar o cualquier alternativa de la timba financiera. Tengamos los ahorros como corresponde, los bancos van a poder hacer esto, no tener la ganancia como la tienen actualmente y a su vez prestar a tasa negativa, que es lo que permite realmente poder evolucionar la parte comercial, la parte de servicios, la industria y la producción. Hoy vos vas a un banco, llevas la plata para un plazo fijo, compras 10 caramelos, cuando salís del banco compras 8. ¿Vas a tomar un crédito? ¿Quién lo toma? Es decir, para abrir una empresa. Va a tomar el crédito que está enterrado, que está ahogado y que no tiene ninguna otra alternativa, pero así no vamos a crecer y desarrollar. Por eso te insisto, en dos partes traté de resumirte, muy groseramente, si querés llamarle, cuál es la intención del banco. No es buscar algo en novismo, ni pensar en la tecnología por la tecnología misma. Que la tecnología nos dé solución para crecer y desarrollarlo inclusivamente en nuestro país. Y hablando, bueno, de la propuesta del peso digital, ¿en qué medios electrónicos estaría disponible, para comentarle a los oyentes que nos están escuchando? Bueno, nosotros tenemos la web de la Fundación Inclusión Productiva, donde están todos los elementos, digamos, ¿cierto? La verdad que no contamos con otra cosa, de salir, de explicar, participar en los programas como el de ustedes, que nos permite realmente llegar a una audiencia importante, bueno, para que se conozca. Y la verdad que nuestra intención, usted póngase a pensar que esto tiene que salir por ley, lo tiene que reglamentar el Banco Central, la FIP, acá no hay ningún curro de por medio. Nuestra función es hacerlo conocer, y que realmente nos dejemos de divagar con teorías raras, y a ver si al campo le hacemos este dólar, el otro dólar, todo timba financiera, déjame no de bromar. Hablemos de la economía real, de realmente crecer y desarrollarnos de una vez por todas, y no buscar tantos científicos por todos lados, sino que aplicar una medida concreta. Aparte, fíjate vos, todo lo que va a corregir el peso argentino digital ya está legislado. Por ahí me dicen, pero la gente, los partidos políticos van a estar de acuerdo, ¿qué no van a estar de acuerdo? Yo te pregunto a vos, tener mano de obra en negro, ¿ya está planteado por ley o no? Claro, o sea, sí. Vender en negro, ¿ya está prohibido por ley o no? No, y la han probado por mayoría. Tener ventas ilegales, las coimas, ¿están prohibidas por ley? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que inventar? Yo lo único que arrimamos es una herramienta que dice, basta, leyes hay, y sin embargo tenemos un 50% de empleo negro, tenemos un 50% de ventas negras, tenemos coimas, tenemos todo lo que realmente las leyes ya castigan. Acá sin castigar a nadie, punto, el otro día se implementa esto, llevamos toda la plata a los bancos, queda grabado y los dispuestos se tienen que pagar. Carlos, en otra entrevista justamente brindada de los medios, mencionabas esto de, para que la economía crezca en una situación difícil que está viviendo el país, ¿no hay que repetir recetas anteriores o no? Pero por supuesto, ya estamos cansados de eso. Y ojo, cuando yo hablo de que esto ya está aprobado por todos, yo en forma personal, acá en el Chaco, nadie desconoce mi ideología política. Pero como yo siempre, y mi pensamiento partidario, pero como yo siempre digo, una vez que votamos al presidente, al gobernador y a los intendentes, después tenemos que pelear para la Argentina de todos. Sí. No tiene nada que ver, así también he ido a Jujuy, y mente habitada con todos los ministros, porque el gobernador no estaba, y pertenece a otro partido, he estado con el equipo de Mane, económico, como también con muchos justicialistas, o del frente de todos, si querés llamarlo. Pero acá tenemos que buscar soluciones, basta de ajustes, basta de... A ver, fíjate vos, viene la ministra de Estados Unidos, ¿qué le van a pedir? Independientemente de que sea buena, mala, una buena negociación, mala negociación, ¿qué le van a pedir? Que elimine el déficit fiscal, ¿de qué manera? Como todos plantean, aumenta impuestos o baja gastos. No hay otra manera para cualquier teoría económica. Fíjate vos, acá planteamos, no hay que bajar gastos, independientemente de que sea justo bajar determinados gastos, que los bajen, pero no es necesario que nos impongan ninguna condición. Podemos bajar impuestos, tenemos toda la alternativa de lo que deseamos, ¿por qué no aplicar? Y por último, Carlos, también mencionar que después de la pandemia, hemos aprendido a utilizar o a convivir con los medios digitales, las nuevas tecnologías, ¿no? De hecho... Claro, QR, usar tarjetas de crédito, de débito, digo, las páginas web también. Exacto, para compras online, digo, nos hemos afianzado en los últimos tiempos con lo digital, y quizás el peso digital pueda entrar en un mundo, por lo menos en el país, en la sociedad un poquito más afianzado con lo digital. Pero por supuesto, y no te quepa la menor duda, aparte, fíjate vos, manejar una tarjeta o manejar el celular, lo puede manejar un analfabeto. Lo que no puede hacer un analfabeto, porque hay que ser científico, es para vivir sin empleo, y dar cuatro comidas diarias a los hijos en tu casa, y darle medicamento, y darle educación. Eso tenés que ser científico, para manejar una tarjeta podés ser analfabeto. Claro, exacto, o sea, la introducción del peso digital, es traer un beneficio quizás, y poder tratar de mejorar esta situación económica, este reemplazo de la moneda física, en un momento complicado de la economía. Estamos en comunicación telefónica con Carlos María de los Santos, presidente de la Fundación Inclusión Productiva, que nos cuenta este proyecto, esta iniciativa, que justamente propone, principalmente, la eliminación del peso físico, por el PAD, que es el peso argentino digital. Carlos, la verdad que le agradecemos por estos minutos, con la radio municipal, para que todos los allendes conozcan un poquito de esta propuesta, de esta iniciativa de inclusión productiva. El agradecido soy yo, y no te quepa la menor duda, que con medios como el de ustedes, vamos a poder difundirlo lo más rápido posible, para que los políticos se pongan, realmente a tono, y aprueben una ley, y nos dejemos de bromar. Te agradezco mucho a ustedes, y un gran saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Chau, chau. Allí pasaba Carlos María de los Santos, presidente de la Fundación Inclusión Productiva, exdirector del nuevo Banco del Chaco, que nos contaba sobre esta iniciativa del PAD, el peso argentino digital, que propone justamente eliminar el peso físico, transformar la moneda en digital, y eso ahorraría mucho en lo que es, bueno, justamente el ajuste que se pide, que no tendría que por qué hacerse, y también el tema de la evasión fiscal, que se produce. Eso, nosotros continuamos. Sí, aquí en el Mada Sin Cerca Tuya, para los que quieren conocer igual la propuesta, en Twitter, por ejemplo, los pueden buscar, que ahí está bien detallada de qué se trata y demás, arroba fun-inclusión. Y si no, en la página, inclusiónproductiva.org. Nosotros continuamos. Aquí en el Mada Sin Cerca Tuya. Mada Sin Cerca Tuya.